No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción me ha dejado un gran sabor Me ha quitado el flor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré y en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción me ha dejado un gran sabor Me ha quitado el calor de volverme a enamorar Ya jamás tropezaré y en nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué?